Efectivos de la seccional de investigación criminal de la Policía del Magdalena Medio lograron la captura por orden judicial de dos personas pertenecientes a la banda delincuencial Los Gomelos. Se trata alias la viuda de 47 años de edad, quien era investigada por la comercialización, distribución y venta de alucinógenos y un hombre con el alias del dólar, quien expendía estupefacientes bajo la modalidad de domicilio. La Sijín, adscrita al Departamento de Policía Magdalena Medio en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, logra la captura de dos personas por el delito de concierto para delinquir y tráfico y porte de estupefacientes. Estas personas pertenecen a un grupo de delincuencia común organizado denominado Los Gomelos, que fue desarticulado la semana anterior en el municipio de San Pablo, dedicada al tema de microtráfico en este municipio. Estas personas delinquían en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar, y fueron capturadas después de una ardua investigación por parte de la seccional criminal, en la que se desarrollaron actividades de intercepción de comunicaciones, vigilancia, seguimiento a personas y búsqueda selectiva de datos. Estas personas serán presentadas ante un juez de garantías, quien determinará su situación jurídica. Importantes resultados en cuanto a las operaciones, al microtráfico en el Magdalena Medio. Los capturados, quienes cuentan con amplio prontuario de delitos como concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, fueron dejados a disposición de un juez de la República, en donde se les dictó medida de aseguramiento con beneficio de casa por cárcel.